Visita FIFAUTCOINSTORE.COM y consegui tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play Hay mucha gente que me pregunta Como es la configuración de mis controles desde hace mucho tiempo Como podemos configurar los controles en FIFA como si estuviéramos jugando PES De la misma forma, aquí les voy a explicar Antes de continuar recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden seguirme en Twitter En la descripción del video está el link Esto me va a permitir poder responderles de forma mucho más rápida Vamos con la primera parte En instructor lo tenemos desactivado En cambio automático lo voy a dejar manual Para que los cambios de jugadores los determine yo y no la máquina En ayudas de movimiento automática voy a dejarlo en ninguna En ayuda de pases con fuerza lo voy a dejar encendido Para que nos ayude a ajustar la fuerza de pase y que sea todo más sencillo Luego en asistencia de pase, asistencia de balón filtrado, asistencia de tiro lo voy a dejar en asistido Al igual que en asistencia de centros lo voy a dejar en asistido Y al igual también que en asistencia de pase bombeado y asistencia de paradas Por último en sprint analógico lo dejo en encendido Y en defensa utilizo la defensa táctica Con respecto a los controles en ataque usamos el triángulo para pase filtrado Q cuadrado para tiro Círculo para centros La X la utilizamos para los pases cortos El L1 es el modificador de carrera de jugador ¿Para qué sirve? Para darle la orden al jugador que estamos mirando Que comienza a picar Fíjense como estamos de frente a Hazard Apretamos el L1 y Hazard pica en dirección hacia el ataque El R1 lo utilizamos para correr El L2 lo utilizamos para el control de ritmo El R2 para el modificador de tiro colocado Y luego el L para mover al jugador Y la cruceta para las tácticas y mentalidad Con respecto a los controles en defensa Triángulo para la carrera del portero El cuadrado lo utilizamos para contener con el compañero Y enviar a un compañero a que recupere la pelota El círculo para las barridas La X para contener uno mismo ¿Qué es esto? Fíjense como el jugador que estoy manejando Está pendiente del rival que tiene la pelota Siempre es Vamos a contener con el jugador que estamos manejando Con la X El R1 lo utilizamos para correr Y el L2 lo vamos a utilizar para encarar ¿Qué es encarar en movimiento de defensa? Fíjense como Fábregas tiene un movimiento de guardia Y está agachado pendiente del jugador que tiene la pelota Listo para recuperarla Y armar un nuevo ataque a favor nuestro El R2 lo vamos a utilizar para entradas o empujar al rival Este es el control en el cual más vamos a utilizar en defensa Fíjense como ahí recuperamos la pelota con Ramírez Fíjense como en este caso vamos a recuperar la pelota con Fábregas Apretando el botón R2 Y fíjense este caso que es muy importante para aprender a defender Fíjense como con Ronaldo Meto cuerpo hacia Piqué Y puedo articular una nueva jugada en ataque Y todo lo demás queda como están viendo en pantalla Amigos, esto ha sido todo Recuerden configurar estos controles Esta es la configuración que yo utilizo Y esta es la configuración más similar a Pro Evolution Soccer Amigos, no olviden su like Suscribirse al canal También recuerden que si quieren comprar juegos digitales de Playstation 4 En la descripción del video está el link Amigos, muchas gracias Nos vemos la próxima Y no olviden suscribirse al canal